No fue fácil transitar esta temporada y estamos contentos en un calendario muy apretado en donde incluso con el condimento del inicio del campeonato mundial de fútbol teníamos que finalizar todo antes y no era fácil, sin embargo lo logramos. La expectativa es de que la próxima temporada de la Liga sea más interesante que esta, si se puede y que obviamente cada uno desde su posición recapacite y piense de que no fue fácil a través del tiempo lograr realizar esta Liga Nacional y a lo mejor sin mucho profesionalismo pero con mucho amor y con mucha dedicación, hubo mucha gente en todos los estamentos que trabajó arduamente para hacer de algo incipiente una Liga que logró prestigio a nivel mundial. Nosotros consideramos que no somos dirigentes tradicionales del basque argentino no estamos en busca ni de poder ni de dinero ni de entronizarnos en el lugar y que nos gusta gestionar, eso es lo que queremos hacer. Hemos trabajado para eso y hace tiempo que estamos, creemos que tenemos la experiencia como para poder hacerlo y los conocimientos suficientes como para gestionarlo y gestionar estas organizaciones. Hemos hecho un gran trabajo fuera de la cancha y estamos con el club posicionado con una mejor imagen y venta del espectáculo ante esta Liga que va a empezar ahora. ¿Cree que la decisión de la quita de censo fue un error para esta temporada? Sin ninguna duda, pero pienso que es un error en cualquier competencia y en cualquier momento de la historia de un torneo. El 50% del interés que provoca la adrenalina de cada juego desapareció. Entonces, obviamente que se tiene uno que manejar con otros parámetros. Eso lo voy a seguir pensando, pero no por la Liga Argentina, sino por cualquiera en cualquier parte del mundo. De 4 al 13 compitieron hasta último momento por una posición. Hubo dos equipos que realmente les salieron mal las cosas, que es lo que pasa siempre. Creo que la medida es una medida de índole económica, que fue más comentada y más polemizada de lo que realmente ocurrió. Creo que los resultados están a la vista, que ha habido inversiones en los estadios, que hubo inversiones en el espectáculo, que hay más de 20 jugadores que hoy se puede decir que son ya no una promesa, sino que son una realidad. En España hace 4 años que no hay descensos y nadie dice nada. La verdad, muchas instituciones peleamos por el campeonato, nos salgan bien o nos salgan mal las cosas. Hay veces que no han salido bien y otras veces con equipo competitivo hemos estado en las últimas posiciones. El deporte es así y la competición está muy fuerte y no nos parece que haya sido mal. El balance para nosotros es positivo. Yo creo que la generación dorada no es producto de la casualidad. Ha sido el producto de mucha gente y de muchos estamentos que trabajaron para lograr que el básquetbol argentino, que estaba en el puesto trigésimo del ranking mundial, llegara a ubicarse en el podio desde hace ya más de 10 años. Entonces, las cosas en el básquetbol, en un deporte tan inteligente como el nuestro, no se consiguen por casualidad. Y la generación dorada es un reflejo de lo mucho que se hizo en estos últimos 30 años. Y la generación dorada es un reflejo de lo que se hizo en estos últimos 30 años.